Y su coctel, Caribe Escúchame un momento, que ya no sé ni cómo hablarte Atrás quedaron los intentos, y hoy quedan solo restos, esparcidos por todas partes Sería presión en el cuerpo y en la boca, si las espinas eran menos que las rosas Y si lo bueno, si el bueno no se toca, porque mataste al amor A quemar ropa 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 Hice tu cementerio Para que entierres esa muerto Pero antes de irte, ven y devuélveme el tiempo Ahí te dejo los recuerdos Si había presión en el cuerpo y en la boca Si las espinas eran menos que las rosas Y si lo bueno, si el bueno no se toca, porque mataste al amor A quemar ropa 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 Coppel Caribe Sería presión en el cuerpo y en la boca, si las espinas eran menos que las rosas Y si lo bueno, si el bueno no se toca, porque mataste al amor A quemar ropa 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 Al quemarón, al quemarón, al quemarón